En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que ese mismo Espíritu se manifieste en nosotros y nos enseña a hablar palabras de Dios, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus apóstoles, cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o de qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el Padre es su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevera hasta el fin, se salvará. De la mano de San Esteban Mártir, el primero que dio la vida por Cristo, mirando a Jesús crucificado, queremos también decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O como oró Esteban por sus verdugos, Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego expiró. Esas palabras inspiradas nos lleven a nosotros también a saber que es el Espíritu de nuestro Padre el que siempre hablará por nosotros, especialmente en esos momentos de cruz, cuando seamos condenados injustamente, cuando nos lleven de alguna forma ante diversos tribunales. Los tribunales sepan y confíen en esa voluntad de Dios, en ese espíritu de amor que se empezará a través de nosotros. No estemos tan preocupados de qué vamos a decir, de cómo vamos a hablar, porque ciertamente que el Señor nos va a inspirar el gesto y la palabra oportuna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya tuviese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Esteban, Diácono y Martí, le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!